Señores, soy americano, lo llevo en el alma La previa del partido Millonarios vs. América Torneo FOSS Sport Los Diablos Rojos tuvieron su última jornada de entrenamiento antes del duelo, bajo la supervisión del PECOS América de Cali sigue preparando lo que será su temporada y de la mano de Fernando Castro, director técnico de Los Diablos Rojos Realizó su última sesión de entrenamiento para listar el compromiso ante Millonarios El choque entre América y Millonarios será definitivo para ambos equipos debido a que el ganador obtendrá el cupo restante a la final del torneo FOSS El conjunto caleño aspira a llegar a la final de la competencia y reeditar el partido del título del año pasado Donde la Escarlata se enfrentó a León, pero en esta oportunidad fue el cuadro bogotano el que se impuso 3-1 Señores, soy americano, lo llevo en el alma